¿Usted tiene interés en trabajar en los medios de comunicación, sea en radio o en televisión? ¿O quiere simple y llanamente mejorar su forma de comunicación oral o verbal? Usted tiene la oportunidad de entrenarse ahora en la Escuela de Comunicación Las Américas, que va a comenzar su próximo curso de locución. Anote este número que está en la pantalla para que se comunique con la Escuela de Comunicación Las Américas y pueda inscribirse para participar en este importante curso de locución, en donde usted podrá desarrollar las habilidades de poder comunicarse de manera apropiada y en español. Escuela de Comunicación Las Américas, el lugar en donde usted puede ser el profesional que quiere ser.